Estamos iniciando el desfile inaugural del evento con el equipo de los Radiadores Rojas Estamos con nosotros Tenemos al equipo Daybeat One El Daybeat One Significa David One Estamos iniciando el punto de las dos Con 10 minutos La inauguración del nuevo torneo de Liga 2015 de la categoría de Veteranos Tenemos a Carlitos Ortiz con sus lentes oscuros Lente oscuro, marihuana seguro Ah, también está Yamba El famoso árbitro Martín Yamba Ah, no es Martín Yamba ¿Ves qué? Jam de la Cruz Jam de la Cruz Es Jam de la Cruz Formarán parte de la mesa El chince, ¿qué? El Gabriel López Bien, por el Gabriel Eh, ha llevado un cachirulo como de 20 años, eh Es el chavo del borre Es el Gabriel López que está cumpliendo como 100 años Ah, vinieron los compadres Es nomás un compadre del otro compadre Esos compadres Un abrazo Vinieron los dos compadres Nada más Allá al fondo Se quedan rezagados Se quedan rezagados El equipo de la Watch Club ¿Dónde? En la Academia de Policía Ah, la Academia de Policía Ah, la Academia de Policía Bien, para que mantengan el orden ahí La Real Academia de Policía presente con la banda de guerra Está presente Es el equipo de la Watch Club del Imoctezuma que esta vez no se ve presente Esos chavalillos Puro chavalillo Puro cachirulo El matute El equipo de la Watch El equipo de San Guillermo Es de San Guillermo de allá donde estaba aquí la Cerdán Desde allá vienen a jugar San Guillermo que no deja de jugar aunque sí le quede bien lejos las paradas del camión Desde San Guillermo Ciri Viene el equipo de los Brinks ¿Es nuevo el equipazo? Sí Brinks ¿Por qué le pusieron Brinks? Puro Brinco Ah, sí Brinks Vienen los guerreros Los Warriors El equipo de los Guerreros ¿De dónde son los Guerreros? Sedena ¿De Soriana? Sedena Ah, la Sedena Secretaría de la Defensa Nacional Es el equipo del ALME ¿Falta gente o no? Sí Andan crudos el equipo del ALME Viene desfilando también el equipo de Croxa El INGE al fondo siempre dirigiendo Es el equipo de Croxa Siempre dirigidos por el INGE ¿El INGE qué? Se me olvida ¿Eh? ¿Inge qué? Equipo Villagran El INGE Villagran con el número 7 Buricón Padel Famoso jugador que juega con el Madrid El Chicharito ¿Cómo se llama aquel goleado? Se quedan muy rezagados Estamos en Ábalos Chihuahua Equipo Atlético Rosario Tenemos que si hay apuntador Está apuntando cuántos son Los compadres se van a llevar menos puntos entonces El Atlético Rosario ¿Dónde es la Rosario? ¿Tú andas por ahí Patillas todavía? No, ya no Ya no anda el Patillas Ya dejó al equipo Siempre dirigiendo al equipo de la Rosario El Patillas no se presentó hoy El equipo Panchillo Muñoz Si no con una madrina sino con dos queridas madrina Vamos a ver si está prendida El equipo del Ranchito Muñoz ¿Dónde queda el Ranchito Muñoz? ¿Dónde queda el Ranchillo Muñoz? Panchillo Muñoz Ah, es Panchillo Muñoz Ah, ahora hay que decir Es Panchillo Muñoz Hidrogaz de Chihuahua Tenemos a continuación Rústicos Bonanza Unos gaseados Bien Hidrogaz de Chihuahua Ah, bastante bien Esa es la niña Y hablamos que era para Tortillería Araceli Que se llama Rústicos ¿Qué? Bonanza Rústicos Bonanza Equipo Aldama P Araceli, presente Para su presentación El equipo El Heraldo Rubén El poderoso equipo de El Heraldo de Chihuahua Ahí tenemos al comandante Bien, comandante El equipo del Heraldo El Heraldo presente Bien, por el Heraldo ¿Cuántos años ya? ¿Cuántos años aquí ya? Dos Hace su presentación El equipo Roque Bojorque También Con dos bellas madrinas Órale Dos bellas madrinas del equipo Roque Bojorques De la chanza Es el equipo Roque Bojorques Es el Roque Bojorques ¿Así se llama más? ¿Todo bien? El sindicato De la sección Cuarenta y dos Dirigido Ah, ya se cambió El tremendo Eh, puro cachirulillo Ahí anda, eh Deportivo Luis Gómez El Aldama A Quedaron campeones y veteranos en la categoría de primera A Con el tremendo Mike Merazle Legendario Siempre con el Aldama ¿Cuántos años ya? Equipo Marimex Diez con el Aldama Dice Eh, ahorita te vuelve por allá 10 filas con otro ¿Va? A otra madrina bella Club Deportivo Central de Abasto Es el equipo de Marimex ¿Por qué se apaga esto? Ah, es que nos que se apaga Club Deportivo Abastos ¿La Central de Abastos? ¿Sí? Central de Abastos Bien, por la Central de Abastos Eh, ya te descubrí, eh Bien, por el tremendo Toby Equipo Marcos Alaní Eh, vienen derechito a mí Se vienen por la sombrita ¿Cómo se llaman ahora? Bien, por el chido tenemos un informe del Juventus del Turín Bien, a mí me dicen el Turín No fueron patrocinados por mí pero son el Juventus del Turín Ah, pues es que ya se están acabando las pilas ¡Esos chavalillos que andan con el chaval Almodóvar! Siempre presente el Chavita Almodóvar Legendario jugador del equipo de Adela Colonia Independencia Es el equipo de Chuyacosta presente como siempre aquí en los grandes eventos como Chuyacosta Es el equipo de los hermanos Pérez Puros hermanos Pérez ¿Quiénes son hermanos? Todos Pérez, Pérez, Pérez Puro Pérez Pérez Serán El primer apellido de la tierra fue Pérez Se llamaba Adán Pérez Luego les digo por qué Estamos balconeando aquí a los cachirulos del evento es el equipo de Soccer Club Excursiones Chihuahua No eran de allá por otro lado Ah, es tu cumpleaños ahora Eh, no la anda regando Gacho ¿Cuántos las atacaron? A ver ¿Cuántos fueron? Tres y otros tres ahorita Le va a la América Estaba echando a perder mi video Sacando el horrible uniforme de la América La Facultad de Derecho presente nuevamente Ahora con el tremendo Flores ¿Eh? El mayor de los checos Flores ¿A dónde dejan al checo? Conle nueve Fueron nueve Dos, cuatro, seis, ocho y la madrina nueve y el letrero diez Diez Equipo de Eleazar Rascón El equipo de Eleazar el negro Rascón Viene el poderoso equipo del Santos de la Laguna ¿Qué onda los águilas y con el uniforme del Santos? ¿Se dan puesto Santos? ¿Para qué le ponen águilas? A la América Ah, pues que tomamos el águila siempre se llevan los jugadores del Santos para allá, va Bien Era el equipo del Deportivo Unidad Proletaria Diseños Metálicos Puro diseñador Se presenta el equipo de la Junta Municipal de Aguas Equipo deportivo de la Junta Municipal de Aguas Equipo deportivo Díaz Luego les digo ¿Qué es el tremendo Carlos Martínez? Luego les digo quién es el tremendo Carlos Martínez Bien, es el equipo de la Díaz Ordaz ¿De la Colonia Díaz Ordaz? ¿O de la...? ¿Sí? No, no, no Todos los de la Colonia Díaz Ordaz Director Técnico Viene Ópticas Debling Software Debling ¿Te traje unas fuerzas? ¿No te dejan retirarte? Dije, no, te retiras te retiras mangos Bien, por el Ópticas Debling que se trajo a José Luis Rubalcaba El equipo se llama El Israel Ismael ¿Es Ismael o Israel Ismael? Ah, está de este lado Es Ismael Padilla ¿Cómo quedaron ahora? ¿En segundo? No, no, no Ah, en cuarto Les cortaron la racha ganadora De la Agencia de Viajes Gulliver Regresa después de una... Habían ausentado una temporada Ah, ya regresaron Para esta temporada Con el sidote uniforme del Barcelona Ahí les caigo con uno, ¿no? Nada menos que el poderoso equipo del Barcelona Es el que engalana Este equipo, ¿cómo se llama? Ah, tenemos ¿Vas a perder la caballera ahorita? No sé El domingo te toca El domingo los invitamos a la heroica arena de Coliseo Ah, no, es la América Latina Por ahí está Sichita Deportivo Sichita Bien, puro compa Deportivo, ¿qué, Vélez? ¿Por Gil? Tres Ya sacaron tres puntos menos El Lobo 2 de Octubre Se hace presente De la Colonia 2 de Octubre ¿Y todos de la Colonia 2 de Octubre, ah? Sí De aquí cerquitas Viene el histórico equipo de Lalo Cárdenas al final Veinte años participando Sí, veinte años ya Desde que inició la Liga de Veteranos Ya veinte, treinta años ¿Cuántos son? Desde que inició Sí Lalo Cárdenas Veintidós son los años que tiene Lalo Cárdenas participando en la Liga Chihuahua de Veteranos Vamos por iniciar Los honores a la bandera a cargo de la Benemérita Colegio de Policía de Chihuahua Y aquí es donde nos ordenan ponernos bien firmes pero hay que ser bien sordeos Tenemos al tremendo Carlitos Pérez que le está pegando el sol de lleno por eso los lentes oscuros ¿Sí o no? A continuación vamos a realizar con todo el respeto que nos merece nuestra bandera los honores a la bandera Les pedimos a las personas que se pongan de pie y se descubran la cabeza honores a la bandera ¡Atención! Gracias. 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 Gracias.